En amarillo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, vamos a hablar de los sistemas de transferencia y descanso y de la movilidad eléctrica. Vamos a empezar por la movilidad eléctrica, para movernos. Vamos a movernos. Bueno, pues, movilidad eléctrica, tenemos las sillas de ruedas y las scooters, ¿vale? ¿Qué es una silla de ruedas eléctricas? Bueno, pues, una silla de ruedas eléctricas, una silla de ruedas que está impulsada, propulsada por un motor eléctrico, en vez de moverse a través de la fuerza manual. Ahora, ¿qué son útiles? Pues, son útiles para las personas que no pueden impulsar la silla de ruedas de manera manual y necesitan recorrer largas distancias o los terrenos, pues, les fatigan mucho. Y pueden ser también usadas por personas que tienen problemas cardiovasculares, de fatiga, de cansancio. Le proporciona autonomía e independencia a la persona. Y le va a facilitar la movilidad. Voy a enseñaros dos o tres modelos básicos para ver las diferencias entre unos y otros, las características de unos y otros. Y he cogido como ejemplo los de las sillas de ruedas eléctricas de nuestra marca propia, que es de Moviclinic, ¿vale? Que es marca exclusiva de Keralto. Tenemos en primer lugar el modelo este, que nosotros lo llamamos el modelo Zenith, que es una silla de ruedas de acero, ¿vale? Es una silla de ruedas resistente, porque es de acero, muy segura. Y, a simple vista, vemos una silla de ruedas normal, que lo que lleva son unos motores que están abajo, unas baterías que están abajo, debajo del asiento y cerca de la rueda, y un mando joystick, que es el que permite a la persona fácilmente moverse de un lado a otro. La apariencia, pues una apariencia de silla y de ruedas normal, ¿vale? La diferencia entre unas y otras va a estar en los motores, en las baterías y en un poco la estructura, ¿vale? Las baterías las hay de diferentes tipos. Antes las había de ácido y de gel y hoy día las de ácido ya no se utilizan, se utilizan las de gel y las de litio, porque son las que se necesitan cuando hay que transportarlas en aviones, ¿vale? Las baterías nos van a proporcionar mayor o menor autonomía. En los kilómetros de autonomía, cuando vemos las características técnicas de las sillas de ruedas eléctricas, cuando vemos la autonomía que tienen 20 kilómetros, 18 kilómetros, 48 kilómetros, es un poco orientativo, porque va a depender del peso de la persona y de la inclinación del terreno o de los obstáculos que tenga que pasar en el terreno. La autonomía es una autonomía estándar, es decir, con el peso de la persona, estándar normal y que recorre una distancia en un terreno liso y llano, sin tener que subir y bajar. Muy importante, recargar las baterías cada vez que lo necesiten. ¿Cuánto se está a recargar las baterías? Bueno, pues normalmente entre seis o ocho horas. Lo normal es utilizar la silla de ruedas durante el día y cargarla por la noche. Hacer eso es muy importante porque es lo que va a permitir. Bueno, voy a explicar el guardia. A ver, pero no se te escucha, ¿eh? Hola, no se te escucha nada. ¿No se me ha escuchado nada? Lo último no se te escucha nada. Lo último, lo último. Pero creo que he sido yo, Isabel, que se oía ruido en otro micrófono y creo que te silencio a ti en vez de a la otra persona. Ah, vale. Vale, lo has silenciado. Bueno, pues si tenéis luego alguna duda de lo que se haya quedado detrás, yo sigo un poco para adelante. Lo más importante de las sillas de ruedas eléctricas es el mantenimiento de las baterías para que tengan mucha mayor durabilidad. Y si no se van a utilizar en un tiempo, desconectar las baterías. Una silla de ruedas eléctricas, en el momento que se conectan las baterías y se empiezan a utilizar, las baterías empiezan a deteriorarse. Y si las tenemos conectadas, lo que hacen es que se van gastando y necesitan un mantenimiento. Es decir, que si tú las utilizas periódicamente, lo que hay que hacer es cargarlas todas las noches. Y como mínimo una vez a la semana las tienes que mover durante 45 minutos, ponerlas en marcha aunque sea para moverlas. Porque si no las baterías, y si no lo que hay que hacer es desconectar las baterías. Vale, otro modelo sería el modelo Estelira, que es una silla de ruedas de aluminio. Pues el material es de aluminio y va a pesar un poco menos que la otra. Tiene también dos baterías que tardan en cargarse entre 6 y 8 horas. La velocidad máxima que coge es de 6 kilómetros por hora. Y, bueno, pues tiene una autonomía de unos 20 kilómetros por hora. Si veis, esta se pliega a la parte del deste para a la hora de poder transportarla, sea fácil el transporte. Podamos transportarla fácilmente. El peso soportado. Esta soporta más que la anterior. Esta soporta hasta 120 kilos de peso. Las baterías son baterías de gel. Sube una pendiente de 8 grados de manera cómoda y fácil. Las ruedas que tiene son ruedas macizas en vez de las neumáticas, que no necesitan mantenimiento. Y, bueno, plegadas se quedan bastante recogidas y es muy cómoda y es muy ligera y segura y es fácil de transportar. Y luego tenemos otro modelo de silla de ruedas que hay un poco más de alta gama, que serían de material. Está hecho entre aluminio y fibra de carbono, lo que va a hacer que pesen muy poco. No llega a 25 kilos de peso. Las baterías que llevan son baterías de litio, lo cual permite que las podamos llevar en el avión o transportarla y no den problemas las baterías a la hora de transportarla en el camión. Esta llega hasta 7 kilómetros de autonomía, pero el mismo modelo, incorporándole otras baterías diferentes, puede llegar incluso hasta 25 y 30 kilómetros de autonomía, poniéndole otras baterías. Sibel tiene una plataforma que se recoge a la hora de los reposapiés. El diseño es un poco diferente y más moderno. Tiene, aguantaría hasta 120 kilos de peso y son capaces de subir una pendiente, un suelo en pendiente de 15 grados, sin problema ninguno. Mira, se queda muy recogida a la hora de plegarla, se queda muy recogida. Y, bueno, es muy resistente y muy ligera por los materiales con los que está fabricado. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas comparando una silla de rueda eléctrica con una silla de rueda manual? Vale, pues las sillas de rueda eléctrica nos van a proporcionar autonomía e independencia para las personas que tienen que recorrer grandes ciudades, grandes distancias, moverse por la ciudad y entonces nos permite autonomía e independencia. Nos va a facilitar a la hora de salvar obstáculos, bordillos, pendientes, mejor que con una silla de ruedas manual. El tener una batería eléctrica lo hace que sea autónomo para juntar durante todo el día y cargándola durante la noche. Normalmente los mandos son muy fáciles e intuitivos de manejar y son muy confortables. ¿Cuáles son los inconvenientes respecto a una silla de ruedas manual? Bueno, pues que son mucho más pesadas. Las sillas de ruedas manual de aluminio son bastante ligeras y a la hora de poder transportarlas es mucho más cómodo. Las sillas de ruedas manual ocupan menos espacio, estas ocupan más espacio. El precio, el importe, bueno, pues más caro que las sillas de ruedas manual. Y, bueno, el utilizar una silla de ruedas eléctrica puede hacer al usuario que tiene capacidad a lo mejor todavía de tener algo de movilidad, lo vuelve más sedentario porque como le es más fácil moverse, pues va con las sillas de ruedas en vez de intentar movilizarse y realizar un ejercicio. La diferencia entre qué tipo de sillas de ruedas, bueno, pues hay diferencia entre las sillas de ruedas eléctricas que se van a utilizar en interior o en suelos lisos o en suelos rectos, que las velocidades son velocidades cortas de entre 6 y 8 kilómetros por hora y la autonomía de la batería, pues oscilan entre 12 y 16 kilómetros por hora. O las sillas de ruedas eléctricas de exterior, que se les llama de exterior, que suelen ser mucho más pesadas, más grandes, las ruedas más voluminosas, que pueden tener una autonomía hasta 50 kilómetros por hora y tienen además amortiguaciones para poder estar en diferentes tipos de terrenos y salvar diferentes obstáculos. Y después las tenemos a otra diferencia que hay, otra clasificación que hay de las sillas de ruedas es según la tracción que tengan a las ruedas, ¿vale? Las más las hay con tracción central, que son las que giran completamente, te sí ocupan muy poco espacio y son buenas para interior, porque la suspensión es independiente de la rueda, la única desventaja es que los bordillos y los obstáculos hay que superarlos con fuerza y con decisión para que no se atasquen las ruedas traseras, porque la tracción es central. Luego las hay con tracción delantera, ¿vale? Que son menos vendidas porque son las que son muy potentes, son más complicadas de manejar, son las que son ideales para todo tipo de terreno, para superar obstáculos fuertes y entonces se aconsejan para usuarios más experimentados, ¿vale? Y luego tenemos las sillas de ruedas eléctricas con tracción trasera, que son las más normales porque tienen mucho mayor equilibrio, son de mucho más fácil manejo y son más fácil y son las que se utilizan normalmente y es el punto intermedio entre los dos modelos y son las normales con tracción trasera. Otro aspecto que hay que tener en cuenta de las sillas de ruedas eléctricas es el tipo de ruedas. Es cierto que las ruedas neumáticas absorben mejor las irregularidades y hacen mejor de amortiguación a la marcha y son más confortables, pero las sillas de ruedas macizas tienen la ventaja de que no se pichan y no necesitan mantenimiento. Dependiendo de las necesidades que tengamos, pues tendremos que utilizar una u otra. Hay que tener en cuenta la capacidad de las baterías, ¿vale? Para qué necesitamos las sillas de ruedas, pues tendremos que buscar con más capacidad de batería o menos capacidad de batería que nos van a dar más o menor autonomía. La transportabilidad, si necesitamos transportar las sillas de ruedas en un coche o queremos viajar con ella y transportarla en diferentes medios de transporte, pues y que ocupe el mínimo peso, habrá que escoger un modelo que sea más plegable que otro. Luego tenemos que ver también en cuenta las funciones que puede tener el asiento. Desde un modelo básico hasta las que se incorporan de bipedestación que se pone la persona prácticamente de pie, pues hay una gran variedad de modelos que van a aportar funciones diferentes y entonces habrá que ver las necesidades que tenemos para poder buscar una u otra, la basculación, la reclinación, los reposapiés elevables, ¿vale? Después tenemos que tener en cuenta si vamos a necesitar mandos de control alternativo, un joystick para la persona de acompañamiento que normalmente va cerca de la cabeza para que la persona acompañante pueda utilizar el joystick y no lo utilice la persona que va sentada. Según las necesidades, la comunidad y la autonomía que necesitemos, pues tendremos que elegir entre una silla de ruedas y otra. Tenemos que ver dónde voy a usar la silla de ruedas. Voy a tener que trasladarme en un transporte público, solo lo utilizaré para moverme por mi casa o por sitios lisos, voy a necesitar después adaptarle accesorios, qué ajustes va a tener mi silla de ruedas, qué adaptaciones puedo ponerle, todas esas cosas son aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir la silla de ruedas ideal. Los consejos básicos que es súper importante de la silla de ruedas eléctricas si queremos que nos dure, y eso es muy importante que lo sepa el usuario, las recargas de la batería cada noche, es muy importante recargar la batería todas las noches con independencia del mayor o menor uso que se le haya dado durante el día. El recargar las sillas de ruedas es súper importante, el no interrumpir el ciclo de la carga, siempre que se está cargando esperar que se cargue completamente para volverlas a utilizar. Hay que dejar la silla de ruedas enchufada al cargador, si no se va a utilizar de manera continuada, dejarla enchufada. Y, bueno, durante el confinamiento, porque esta imagen la cogí de durante el confinamiento, si no, se va a utilizar la silla de ruedas durante un tiempo. Hay que desconectar las baterías para que duren. ¿Vale? Es súper importante. Y si le vamos a utilizar ahora sí y ahora no, bueno, pues tener la precaución de cada dos, tres, cuatro días, moverla durante 45 minutos, mover la silla de ruedas eléctricas. ¿Vale? Esta sería una tabla comparativa para ver las características básicas de los diferentes modelos básicos, unas de acero, de aluminio, las baterías de gel o baterías de litio, el peso que soporta, la pendiente máxima que son capaces de subir de manera cómoda, si las baterías son extraíbles o no fácilmente, el que sean extraíbles las baterías es más cómodo a la hora de transportarlas. ¿Vale? Y es muy importante leerse bien el manual de instrucciones, porque es donde nos va a indicar cuáles son las características que tiene nuestra silla de ruedas y cuáles son las condiciones que tiene que seguir para el mantenimiento de las baterías y cuando, si tenemos algún tipo de problema, bueno, pues podemos recurrir a ERA para intentar resolverlo. ¿Vale? Bueno, es muy importante a la hora del montaje y del uso que las baterías vienen sin conectar. Para que empiece a funcionar, normalmente, bueno, pues hay que instalar las baterías. Muchas veces, pues, llevan un plastiquito para que no esté en contacto y no se vaya desgastando, como las pilas, y entonces lo único que hay que hacer es tirar de ahí, además de enchufar la clavija, para que ya esté la batería en contacto y pueda empezar a funcionar. ¿Vale? También es importante saber que todas las sillas de ruedas eléctricas tienen un modo que es un modo manual en la cual tú puedes empujar la silla de ruedas normalmente sin el motor y un modo automático que es motor. Y llevan una palanca, una palanca, un botón, un accionador en el cual se puede poner de un modo u otro. Es decir, que en un momento dado que tengamos un problema con una silla de ruedas eléctrica, se pone en modo manual y se puede desplazar. ¿Vale? Y, bueno, la carga. Hay que tener en cuenta las condiciones de la carga para que vendrán en las instrucciones de cada una de las sillas de ruedas que sea de manera independiente. Cada silla tendrá sus características de carga, ¿vale? Y condiciones. Los mandos pues los hay de diferentes maneras, pero normalmente pues son fáciles de utilizar. Llevan un indicador de batería que suele ser normalmente luminoso, ¿vale? Llevan un botón o de encendido y de apagado. Llevan, bueno, pues normalmente bocinas para señalar o las luces si llevan luces, bueno, para aumentar o disminuir la velocidad y los mandos, bueno, pues para ir adelante, hacia atrás y a derecha, a izquierda, ¿vale? Para poder girar. Los mandos son, normalmente los joyestis son muy intuitivos y muy fáciles de utilizar aunque sean diferentes y otros. Es decir que una persona pues fácilmente puede rápidamente hacerse con los mandos, ¿vale? Y luego hay que tener en cuenta, bueno, pues las especificaciones técnicas que tenga de la velocidad, la inclinación, el tiempo de carga, ¿vale? Y luego las indicaciones que no vengan en el manual de cómo hay que hacer la limpieza y el mantenimiento según el sitio donde estemos que vendrán indicados en cada una de ellas. Y luego también es muy importante tener siempre presente que en el manual de instrucciones nos va a venir un indicador de fallos cuando de pronto empieza que me ha empezado a pitar y no sé que no, no sé cuánto, se me enciende la luz, no va esto, no va lo otro, bueno, pues normalmente eso hay un número de parpadeo en la señal luminosa que nos va a indicar qué tipo de fallos es el que está dando y cómo se puede solucionar el fallo que sea dependiendo de las sillas de ruedas, ¿vale? Pero casi todas las sillas de ruedas eléctricas llevan en el manual de instrucciones, bueno, un indicador de si da un fallo, qué tipo de fallo es y cómo poder solucionarlo, ¿vale? Y bueno, las precauciones que hay que tener normal, ¿vale? Esto serían las sillas de ruedas eléctricas, que las sillas de ruedas eléctricas desde un punto de vista social es todavía como algo peyorativo, ¿no? Es decir, necesito una silla de ruedas eléctricas, vaya por Dios, que no sé cuándo. Pero sin embargo nos vamos a las scooters, que las scooters es algo como de glamour, ¿no? ¡Buaf! Una scooter, ¡Uf! Esto que llevo una scooter, no vea, esto ya es como en otro estatus, ¿no? La diferencia fundamental es que normalmente están diseñadas para fuera del hogar, normalmente no están pensadas para moverse por dentro del hogar, porque, bueno, pues son mucho más grandes, más voluminosas, necesitan más espacio para el radio de giro, entonces, bueno, pues no están pensadas para que te puedas acercar a una mesa como la silla de ruedas o para un escritorio. Normalmente, bueno, pues llevan una parte delantera que es voluminosa, entonces, bueno, pues son tan pensadas y diseñadas para el exterior, ¿vale? Y van a permitir, bueno, grandes trayectos y más rápido pasar por superficies inestables y las hay de tres y de cuatro ruedas y las hay de diez, se pueden ajustar a diferentes alturas. Bueno, pues las, sí que tiene la facilidad que se puede manejar con una sola mano y permite a las personas con movilidad, con habilidad motora reducida, bueno, continuar con un desplazamiento que le resulta muy fácil porque se puede manejar con el timón y están pensados para personas con dificultades para desplazarse, ¿vale? La autonomía de las scooters normalmente es mayor que la de las sillas de ruedas porque están diseñadas para tramos más largos y son más eficientes y maniobrables las sillas de ruedas que las scooters que son más difíciles de maniobrar con ellas. Las scooters normalmente se pueden adaptar más fácilmente porque se puede adaptar el asiento, se puede ajustar la distancia a la plataforma desde la base, la distancia al timón y sin embargo las sillas de ruedas eléctricas no cuentan con esta opción desde adaptarse tan fácilmente, ¿vale? Y la duración y el tiempo de uso de las baterías, bueno, pues las sillas de ruedas eléctricas en aceleración continua puede ser entre 2 y 3 horas y media, sin embargo con una scooter, bueno, pues el tiempo de actuación de la batería a una velocidad puede ser mucho mayor, la carga de la scooter también es normalmente entre 6 y 8 horas pero la duración y la velocidad que tiene es mucho mayor, ¿vale? Normalmente las scooters se pueden plegar, ¿vale? Pero el peso es mucho mayor, el peso varía desde las más ligeras ligeras, entre unos 50 kilos hasta 120 kilos de peso, son vehículos, ¿vale? Y entonces el poderlas transportar pues es mucho más complejo que una silla de ruedas eléctricas, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y os traigo aquí un par de ejemplos para ver las diferencias entre unas y otras, ¿vale? Esto sería un scooter que esto ya tiene un glamour, yo os cuento que en un pueblo de Jaén hace ya unos años se reunían bueno, una pandilla de 4 o 5 señores mayores que estaban ya jubilados y se reunían en el en el bar del pueblo, en el bar de los mayores y bueno, pues el pueblo tenía muchas cuestas, unas cuestas altas, entonces había uno de ellos que ya empezó a tener problemas pues respiratorios y le costaba mucho subir la cuesta y cuando quedaban para tomarse el café y echarse la partida de dominó, pues le costaba trabajo llegar y tenía unos cuantos hijos y los hijos unas navidades se reunieron y decidieron regalarle a su padre una scooter para que fuera cómodo y llegara cómodo desde donde vivían en lo bajo del pueblo hasta lo alto que era donde se reunía para echar la partida y el café y echar la mañana con los amigos. Bueno, pues compran la scooter y al cabo del poco tiempo bueno, pues todos los amigos de lo que yo llamo la chupipandi de los abuelos querían la misma scooter y estuvieron iban pocos años pocos años pocos años y todos iban buscando al cabo de los 8 o 9 años quedaba el último abuelo que ya decide también comprársela pero querían todos el mismo modelo es decir esto es algo que que es como de no le valía que con los mismos modelos las mismas luces los mismos todos yo sí recuerdo que me que como habían pasado ya tantos años los modelos van variando el encontrar una exactamente igual me costó la misma vida localizársela buscándola por toda España para que fuera igual porque todas las querían la misma y tenía todas las mismas scooters quiero decir con esto que la que esto es algo como que da como caché glamour es algo que en el momento que uno lo tiene parece que a los demás también oye pues fulano lo tiene pues yo también parece que la silla de ruedas todavía como algo peyorativo pero esto no esto da como caché y glamour esto es de alto standing y otra anécdota que tengo de las de las scooters un año en en una feria de ortopedia había una una casa que llevaba en en la feria tenía allí un montón de scooters para presentarlas y las tenía allí a la entrada en la feria había unos ratos unos huecos en el que podía entrar el público en general no era solo para técnicos había unas horas en los huecos del mediodía y a primera hora de la tarde en la que podía entrar cualquier persona a verlo entonces recuerdo un año que llegó una señora y como estaban allí de exposición y tal dijo que si la podía probar y le dijeron que sí que la podría probar se montó se ve que la señora no había cogido nunca una scooter y se lió anda 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 y no era capaz de frenarla porque no sabía dónde tenía que frenar no atinaba los botones y al al compañero que venía conmigo le pasó la scooter por encima del pie se lo hizo polvo y me voy a quitar el zapato y yo decía como te quites el zapato no te lo puedes volver vamos a tener que volver vas a tener que volver al ave descalzo que la señora tuvo que parar frenando contra la pared porque no era capaz de es decir que esto bueno es sencillo es fácil de manejar pero también requiere como cualquier otra ayuda técnica de un aprendizaje de un entrenamiento y de una tener un mínimo de destreza y de conocimiento es decir que esto no cogo la moto y me voy bueno vamos a ver un poco vamos a ir probando que sí que es muy cómodo y muy fácil pero en fin que también requiere de unos mínimos de destreza y de conocimiento esta soportaría una persona hasta con un peso de 115 kilos de peso vale se puede plegar se puede plegar el timón y se quedaría totalmente plegada es desmontable se puede desmontar entera las baterías son baterías de gel y la pendiente que soportaría una pendiente una pendiente de 8 grados vale un poco más voluminosa bueno pues sería este tipo de scooter en la cual bueno pues se puede plegar más fácilmente es más voluminosa coge más velocidad y sube una pendiente de hasta 12 grados fácilmente y se puede plegar y abatir vale también utilizaría baterías de gel y el rato de giro es de 360 grados y bueno pues este tipo de scooter que son totalmente plegables con un mando vale se quedan totalmente recogidas son de aluminio son menos pesadas son un poco menos cogen menos velocidad 6 kilómetros por hora pero si con el mando si veis llevan un mando y veis aquí la foto que se quedaría totalmente plegada se va plegando la base de abajo se dobla hacia arriba con una articulación se queda plegado habría que bajar el timón y se queda totalmente plegada para poder bueno dejarla recogida a la entrada del domicilio o poderla transportar fácilmente vale este sería aguanta hasta 125 kilos de peso y las baterías son de litio para poderlas transportar en avión y aguanta una pendiente de 12 grados vale y da tiene una autonomía y ahora bueno como habíamos dicho de hablar de transferencia voy a traeros aquí el otro día estuvimos viendo el vídeo de las grúas de Invaquer y hoy os traigo aquí el modelo de de grúa fortuna por recordar un poco las transferencias vale que bueno nos va a permitir el traslado de un plano a otro desde una superficie a otra y de una manera cómoda y fácil vamos a poder transportar a la persona desde la cama al sillón desde el sillón a la silla de ruedas desde la sillón pues llevarla al cuarto de baño y a la bañera desde la bañera llevarla luego a la cama es decir que nos permite traslado transportar fácilmente a una persona que no tiene movilidad ninguna está hecha esta está hecha de acero lleva un mando con una autonomía que tiene hasta 80 minutos y bueno tiene unas ruedas que tienen freno y con una apertura vale tiene puede quedar totalmente recogida vale soporta hasta 135 kilos de peso y tiene un radio de giro de 142 centímetros es decir que necesitamos 142 centímetros para poder realizar un giro de manera fácil vale bueno pues estas serían un poco las medidas y las características de la grúa de nuestra grúa de marca propia moviclini de la grúa fortuna vale que la verdad que está pues dando muy buen resultado y estamos muy contentas con ella y vamos a una vez que hemos transportado nos hemos ido a dar un paseo esta mañana con la scooter hemos llegado nos hemos sentado un rato y ahora ya la persona se va ya a descansar y ya la hemos llevado con la grúa fortuna hasta la cama pues vamos a ver las camas articuladas vale las camas articuladas básicamente hay dos modelos esto sería una cama articulada un somier vale de una cama articulada con sus patas un motor que se articula las lamas y un mando para subir y bajar lo normales que sean en cuatro planos es decir se articula la parte de dorsal la parte lumbar normalmente se queda fija y la parte de las piernas que se articula con una articulación en medio para que quede la que quedaría normalmente a la altura de las rodillas vale esta tiene cinco planos porque tiene dos o tres lamas para que sea mucho más cómoda y la parte de la cabeza dejarla siempre fija y que no se y que no se mueva vale para que sea mucho más cómoda es un somier las medidas normalmente son de 90 por 1,90 y es importante saber que necesita un colchón que no sea de muelles vale que sean colchones discoelásticos de late de espuma diferentes densidades pero que no sea de late y que tenga una altura máxima de 23 centímetros en el momento que le ponemos un colchón de estos que hay ahora modernos que son de más de 27 centímetros la cama no articula bien o sea que necesitamos un colchón que no sea de muelle y que tenga una altura máxima de 23 centímetros para que la articulación la haga de manera cómoda vale esta tiene las patas fijas de 27 centímetros de altura pero las hay también con las patas regulables en altura o patas arriostradas que se pueden poner a diferentes alturas según la altura que necesitemos vale las lamas de este modelo bueno pues son de eucalipto y están forradas con unos refuerzos para que sea más cómodo en la zona lumbar y que bueno el mando va a permitir cambiar la articulación del colchón el peso que soportan son de 100 centímetros y esta sería una cama de 90 por 190 pero que también las hay disponibles en otras medidas la de 80 por 190 o de 105 por 190 vale es fácil de montar es fácil de montar esto es lo único que hay que desembalar el bulto poner las cuatro patas enroscar las cuatro patas con unos tornillos que esto lleva unos tornillos para poner fácilmente y enchufar el motor a la corriente eléctrica para que cargue la batería y ya una vez que está cargada con el mando a distancia se sube y se baja o sea que es muy fácil lo único que sí que es verdad que al ser voluminoso pues para mover voltearlo de un lado para otro pues muchas veces van a necesitar a lo mejor dos personas a la hora de poder voltear el sombrero pero es muy sencillo de montar vale y este sería el otro tipo de cama articulada de estructura básica que esta sería con carro elevador vale tenemos igual cuatro o cinco planos lo normal son cuatro planos la parte del dorsal la parte lumbar que se queda fija y la parte de las piernas vale que articula a la altura de la rodilla y la estructura que va tiene una cruceta que la cruceta y un motor que lo que hace es subir y bajar para tener diferentes alturas este tipo de cama articulada tiene la misma función que las otras es decir que para la persona que lo necesita prácticamente le da igual una cama u otra con carro elevador o sin carro elevador pero sí que es verdad que una cama articulada con carro elevador le va a hacer mucho más cómodo a la persona al cuidador al que está al lado de la persona que está encamada para a la hora de darle de comer a la hora de ponerle a la altura para que esté a su altura a la hora de hablar con ella a la hora de la higiene y el lavado a la hora de las movilizaciones el disponer de una cama con un carro elevador le hace la vida más cómoda normalmente al cuidador más que a la persona que está encamada ¿vale? si veis es una estructura metálica de acero que lo único que habría bueno pues igual que la otra y montar una estructura dentro de otra poner las patas que en este caso normalmente van con ruedas las de con carro elevador normalmente van con ruedas que las ruedas llevan frenos y enchufarlos no tiene tampoco mucha complicación ¿vale? se puede utilizar bueno pues para para leer más cómodamente para comer para ver la televisión a la hora de elevar las piernas que facilitan el retorno venoso para estar sentado con las piernas elevadas se le pueden incorporar diferentes accesorios como puede ser un trapecio que puede facilitar la ayuda de incorporarse portasuero si lo necesitamos barandilla para protección del enfermo cabecero y piecero que son de adorno ¿vale? las lamas este tipo de lamas estas son antibacterianas tienen un material que es antibacteriano que permite la ventilación y bueno la estructura es de acero ¿vale? y las esquinas bueno pues son con conteras redondeadas ¿vale? tiene una distancia que es antiatrapamiento de 30 milímetros entre la articulación de una y otra para que no haya problemas luego es importante que deja también 16 centímetros debajo del carro para en caso de necesitar utilizar una grúa para los traslados de esto poderla utilizar bueno se puede manejar fácilmente con un andador con un motor soporta 130 kilos de peso se puede hay diferentes opciones se le pueden poner opción al cabecero piecero barandilla en vez de utilizar el motor para los pies bueno la parte de los pies hacerla con cremallera es decir que aquí llevaría un mástil el cual se moviría de manera manual clic 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 hasta arriba pero vamos hoy día ya no se utiliza prácticamente van siempre todas manuales ¿vale? y el material de estas lamas pues de fibra de vidrio ¿vale? y luego tenemos otro tipo de cama este otro modelo de cama articulada en la cual bueno pues os la he traído así aquí para que veáis que está prácticamente montada con todos los accesorios ¿vale? esta sería con carro elevador con sus barandillas ¿vale? y con el cabecero y con el piecero ¿vale? a la hora de las barandillas pues hay que tener en cuenta que se suban y se bajen con facilidad que no que puedan permitir que la persona no se caiga que la persona bueno pues si está capacita para poderla subir baja que la subir les baja y si no 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 que se queden fijas bueno pues todo ese tipo de recomendaciones ¿vale? y ahora vamos a ver los diferentes accesorios ¿vale? en la a través de la página web ¿vale? ¿vale? en el apartado en la categoría de movilidad y descanso nos encontramos todas estas camas que hemos estado viendo ¿vale? tenemos las almohadas accesorios está ordenado por orden alfabético lo primero que veríamos son los colchones ¿vale? tenemos la cama articulada y tenemos bueno pues colchones pues que veáis que tenemos diferente tipo de colchones anti-esca de colchones para utilizar según lo que necesitemos que son colchones viscoelásticos que los hay de diferentes medidas o viscoelásticos de espuma y lo hay incluso también para personas que igual que hay camas para personas que tienen un peso más elevado las camas bariátricas bueno pues hay colchones también tenemos también colchones disponibles para este tipo de camas ¿vale? el colchón básico colchón viscoelástico bueno pues que lo hay en diferentes medidas si le damos los hay en ¿veis? en medidas de 1,05 de 135 de 80 de 90 de 90 por 2 bueno pues tenemos un colchón básico que tiene diferentes ¿cuáles son las características técnicas? bueno pues es de espuma viscoelástica ¿vale? tenemos las características pone que preventivo de úlceras por presión porque es viscoelástico pero si la persona empieza a tener ya índice de deshidratación rugosida empieza a notarse en la zona rojita y tal o empieza a tener ya herida hay que poner un colchón antiescara de los de aire con alternancia de presión para que vaya cambiando los puntos de presión de sitio que haya cámara de acolchamiento no tenga ninguna presión y no haya riesgo de que la úlcera vaya para adelante ¿vale? que es importante que lleva normalmente una funda que va con una cremallera y que se puede lavar ¿vale? lleva un núcleo de 15 centímetros y 5 centímetros de espuma viscoelástica y los hay de diferentes medidas o este sería o este sería un colchón de los que podemos utilizar con las con las camas ¿vale? me he quedado sin enseñaros que os voy a enseñar ¿vale? estos modelos de camas existen también estos modelos de camas articuladas que bueno pues tienen esta apariencia pero tienen la característica de que a la hora de transportarlo lo puede transportar una sola persona porque llevan un sistema de transporte y por la forma de articulación y de montaje una sola persona si sería fácil le sería factible transportarlo y montar la cama por el sistema de montaje que tienen y bueno pues para que veáis la articulación como quedaría la cama una vez totalmente montada y sería con carro elevador y este otro tipo de cama articulada en la cual bueno si tenemos necesidades especiales de bueno que necesitamos que la cama baje totalmente hasta el suelo y que poder tener diferentes tipos de movimiento como tren del emburo y antitren del emburo bueno pues esta cama esta no es ¿por qué? ¿qué tal ha mirado antes yo abajo y si me dejaba? si me deja digo es que lo he probado que no me pase como el otro día ¿vale? este tipo de cama llega totalmente hasta el suelo ¿vale? para que bueno si necesitamos que que no tenga problemas de caída o se vaya a caer de tal incluso a las barandillas pero que llega totalmente hasta el suelo y permite bueno pues diferente ¿esta para que no tiene fuerza? si se podría utilizar claro tiene carro elevador y se sube hasta arriba esta va sin sin crucetas lleva otro sistema de subida y de bajada no lleva crucetas se queda mucho más más limpia es como mucho más estética a la hora del uso domiciliario mucho más ¿vale? y tiene diferentes se puede utilizar con diferentes posiciones de tren del emburu y antitren del emburu si necesitamos utilizarla para este tipo con este tipo de movimientos ¿vale? y lo veis se ve totalmente inclinada hacia el otro lado si necesitamos que tenga eso esa movilidad aparte de de que articula completamente la cama articularía normal ¿vale? la cama además tiene los planos de articulación normal ¿vale? que se articula tanto la parte del cabecero como la parte de la a ver si en esta se ve no en el acto no se le ve no bueno pero que tiene los planos normales de cuatro planos y tres articulaciones la cual articularía completamente esto en cuanto a las camas que se me habían quedado esas detrás y las voy a dejar para enseñaros las desde aquí desde la web en cuanto a los accesorios para la cama bueno importante una vez el tema del colchón importante la mesa una mesita de cama ¿vale? todas las personas yo mi madre que ya os he contado que tuvo una fractura de pelvis y ha estado un mes y medio estuvo un mes y medio encamada pues una de las cosas además de poner en la cama articulada y el colchón anti escala la semana de estar en casa y eso que mi madre no tenía ningún problema de aire una de las cosas que le llevamos fue una mesita una mesita que ella decía que de chisme que de chisme y luego decía ay que bien me viene la mesita para comer mi madre que es digital para la table para el móvil para el ordenador para la hora del libro para la hora de la costura que mi madre le gusta coser y hasta siempre tiene siempre algo en danza y ella decía uy la mesita cuando esto esto se va la mesita yo no la quiero aquí fuera la mesita uy esto va a ser y ahora la mesita mi madre la tiene puesta con un paño de ganchillo monísimo que le ha hecho además se lo va cambiando de vez en cuando encima y la lleva como mesa que le sirve de acompañamiento mandala se la lleva a la cocina y ahí pone la bandeja con la comida y se la lleva al salón y se pone a comer con ella delante del salón se la vuelve a llevar al cuarto de costura y ahí pone las cosas y se lleva la costura para otro lado le sirve de transporte de transporte de un lado para otro porque ahí va estupendamente yo cada vez que llego a mi casa y la veo con la mesita de un lado para otro digo ay mamá con lo que tú protestaste de la mesita dice uy yo no podría vivir sin esto ahora algo tan sencillo como una mesa bueno pues es súper útil para las personas que tienen que estar encamadas y los hay de diferentes clases y modelos lo que es importante es que permita regular la altura y regular la inclinación de la tabla para a la hora de poder acceder más fácilmente a ellos que regule la inclinación de la tabla para poderlas poner que se puede poner fácilmente además de para la cama luego en cualquier otro sitio las hay que bueno que no tienen ruedas y una mesita una tabla como de multiuso que se puede utilizar para diferentes cosas sin las patas de debajo y bueno porque las hay de muchas clases otro tipo de que nos puede venir muy bien bueno pues son los sillones de elevación las personas que tienen problemas a la hora de sentarse y levantarse bueno pues un sillón de esto que está sentada la persona cómodamente que reclina las piernas para arriba y para abajo que se puede articular y luego a la hora de levantarse tú le das al mando y se incorpora que está clásicamente de pie bueno pues es muy cómodo a la hora de estar sentado y levantarse y que esté la persona cómoda las mesitas botacas y sillones algunos más de lo más no se me queda aquí detrás porque esto serían las mesitas en cuanto a otros accesorios para las camas donde se ha ido esto si voy a ver si le da la gana me va a decir que me espere mira otro accesorio para las camas es el incorporador una escalera las personas que están encamadas que se tienen que incorporar y les cuesta incorporarse y ponerse de pie en la cama hay este tipo de 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 ayuda técnica que es súper sencillo son dos cuerdas con unos palitos de plástico intermedio se ajustaría a la parte de abajo a la parte de las piernas del somier se queda enganchadito ahí la cuerdecita y se pone estirado la persona no abulta nada no pesa porque es de plástico esto es nada la persona cuando se tiene que incorporar de la cama bueno pues se va enganchando ahí poco a poco hasta llegar a sentarse en 90 grados y ya gira las piernas hacia afuera de la cama y se puede levantar y le facilita incorporarse a la persona súper sencillo y súper útil mira las asideras para la cama vale y ahora luego enseñaré las asideras para la cama para poder sentarse y levantarse de madera cómoda puf esto está para poder sentarse y levantarse de manera cómoda tenemos este tipo de asidera que se quedaría enganchada debajo del somier de manera segura y le supone un punto de apoyo a la persona a la hora de levantarse y de incorporarse y a la hora de sentarse se puede agarrar fácil y cómodamente hay muchas veces que me dicen bueno es que yo decía bueno estaría más cómoda si tiene problema de bonquitis en una cama articulada o si tiene que estar tiempo encamado en una cama articulada para no sé cuánto y no sé qué me dicen muchas veces uff es que eso es muy cara y no nos llega el presupuesto sin problema yo tengo solución para todas las situaciones cama articulada low cost pues unos conos de elevación que sirven tanto para silla o para cama unos conos de elevación que van a elevar la altura de la cama lo que hace y facilita a la hora de sentarse y levantarse que esté más alta igual que los elevadores de bate pero para las camas entonces le va a resultar fácil sentarse y levantarse al subir la cama y después le ponemos un incorporador de cama o una cuña o unos cojines de manera que esté los cojines lo que pasa es que se van hundiendo hay incorporador de cama que lo que hace es que estás incorporado de manera no, no, no si está por aquí o una cuña de manera que pues estás incorporado de manera más cómoda ahora después si no lo busco mira otra ayuda súper útil para las personas que tienen para la cama para personas que tienen problemas de calma que es un arco de cama las personas que tienen problemas descaras en los talones y en los pies que cualquier roce de la sábana con la manta encima o con el edredón aunque sea de poco peso de pluma y tal nada más que con el simple roce de la sábana se le hacen heridas bueno pues el arco de cama lo que hace es que deja totalmente sin presión la zona de los pies y se pone la sábana encima y sin embargo bueno pues está cubierto y tapado y protegido con el calor vale tenemos diferentes cuñas posturales con diferentes dimensiones y formas a la hora de que esté más cómodo en la cama vale tenemos diferentes cojines posturales a la hora de posicionamiento a la hora de bueno pues que del descanso sea mucho más cómodo vale las almohadas cervicales que son cómodas a la hora de 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 bueno de que haya problemas cervicales no sé si se me queda y luego las almohadas y cojines bueno pues que hay diferentes cojines y diferentes almohadas a la hora de poderlos utilizar y diferentes cuñas a la hora de de utilizarlos en la cama para el para el descanso vale con diferentes formas según las necesidades que tengamos vale cojines de media luna cojines bueno pues con diferentes formas y y y que se pueden utilizar estos son muy interesantes los cojines de rodillas vale para separar las rodillas y que la postura y las caderas estén a una postura anatómica para el descanso vale que son este tipo de cojines que los hay con esta forma y los hay que se sujetan en las rodillas para que no se muevan por la noche que lo que hace es que va separando las rodillas y hace que tenga la cadera de forma alineada y la el descanso sea más más confortable y para la durante por la noche bueno diferente para las orejas vale a la hora de que no no se le formen úlceras oídas en las orejas bueno se quedaría dejándolo en descanso totalmente vale con separadores de rodillas y de otros colores y bueno las cuñas de posicionamiento vale cuando si la persona también necesita un equipo de amnea bueno pues que sepáis que también tenemos almohadas con la forma para facilitar la utilización de las mascarillas y de los tubos cuando se utiliza equipo de apnea vale cuando están diferentes no se si te pone el brazo debajo con reforma de cuña para el soporte de piernas las hay de diferentes maneras totalmente cilíndrica y ergonómica para ponerla en el hueco que hay justo debajo de las cervicales para que sea mucho más funcional bueno pues que aquí os dejo y os invito a que bicheéis la web y veáis todos los artículos y todas las cosas que podemos ofreceros